Lumos Bienvenidos a Alta Definición Una serie web dedicada al análisis, discusión y chacoteo de las películas que a mí me gustan porque es mi show y no el tuyo La temporada navideña 2018 acaba de dar el pistoletazo de salida con una película que ha convencido a muy pocos ¿Por qué? Porque para algunos representa la esperanza de extender un poco más el universo de Harry Potter aunque para otros representa una violación a la historia original del mago más famoso de la cinematografía Me refiero a la controvertida, larguísima y algo manipuladora Fantastic Beasts, los crímenes de Grindelwald ¿Crees que Dumbledore se va a morir por ti? Fantastic Beasts, los crímenes de Grindelwald nos cuenta la historia de... En realidad no sé cuál es la historia que cuenta y ese es precisamente el mayor problema del filme Se llama Fantastic Beasts y en teoría debería enfocarse en las bestias y el tímido Newt, el mago a cargo de custodiar estos animalitos pero no es así lo que podría ser un poco decepcionante para muchos Este error se podría perdonar fácilmente si al menos la película se enfocara en el personaje de Grindelwald y en cierta medida lo hace de hecho la película empieza exactamente de esta manera y lo hace de una forma muy emocionante pero después del primer acto la figura de Grindelwald se deja de lado y no se le vuelve a ver hasta el final de la historia Abandonamos Nueva York y se nos transporta a París y de ahí en fuera toda la película se enfoca en enlazar con los personajes conocidos en las películas y los libros de Harry Potter Es más, termina la película y ni siquiera nos queda claro cuáles son los dichosos crímenes de Grindelwald He visto que algunos fanáticos mega super ultra expertos del mundo de Harry Potter conocidos como Potterheads tachan a esta película de aburrida pero la verdad yo no me aburrí ni siquiera un ratito Creo que las escenas de acción son excelentes y que visualmente puede que sea y espero que los Potterheads no me hagan un crucio por esto pero creo que visualmente los crímenes de Grindelwald es espectacular Se nota que la Warner Brothers tiene 17 años haciendo filmes de Harry Potter y que el director David Yates tiene 11 años a cargo de estas porque con cada nueva entrega las películas se refinan visualmente El asunto es que el gran protagonista de este film es Credence Así es, ese niño sin amor de la entrega anterior que de acuerdo con aquella película ya estaba muerto Pero a la todopoderosa J.K. Rowling compiró un vitalum vitales lo revivió y le dio un protagonismo no nada más importante para esta película sino para todo el universo mágico de Harry Potter Y en mi muy humilde y mágica opinión Este es el mayor problema de Fantastic Beasts 2 el guión de la escritora J.K. Rowling que no solo se desdice de lo propuesto en la entrega anterior sino que además usa los crímenes de Grindelwald para vincular casi a la fuerza un montón de los personajes mencionados en las películas y libros de Harry Potter como si Newt o Grindelwald no fueran suficientes Se puede perdonar la introducción de un Dumbledore más joven pero esto resulta casi casi un par de cameos y todavía peor le toca a Nagini su aparición resulta simplemente anecdótica y lo que es peor aquellos personajes que conocimos en la primera entrega de Fantastic Beasts y donde encontrarlos quedan relegados a un segundo y tal vez hasta un tercer plano Todos estos errores que comento el adulterar la historia, la manipulación de los personajes y el abuso de la nostalgia son precisamente los factores que hacen la diferencia entre una buena secuela y una mala y por desgracia parece que estamos en el segundo caso Me gusta que Rowling sea más incluyente en cuestiones étnicas y de género pero incluso esto se siente hasta forzado Espero por el bien de todos que la Warner Brothers le haga un patronus a Rowling Y que este sea en la forma de un coescritor que tenga más experiencia en guiones cinematográficos De lo contrario, toda esta aventura de las secuelas se les van a escapar de las manos Lo mejor de la película es Johnny Depp Me gusta mucho como resuelve su personaje sin las exageraciones a las que nos tiene acostumbrados Me gusta que este maneje su varita como la batuta de un director de orquesta y no como una espada como ya se venía haciendo por años También me gusta que Grindelwald no sea un villano megalómano como Voldemort pues el objetivo de Grindelwald a final de cuentas es detener la segunda guerra mundial Y esto es fascinante Especialmente porque se sabe que ciertas facciones nazis practicaban el esoterismo En fin, creo que Grindelwald y Johnny Depp tienen mucho que aportar a la saga Resumiendo Yo creo que Fantastic This Los Crímenes de Grindelwald es bastante entretenida Pero sí tiene algunos errores argumentales que me resultan molestos Y espero que las próximas entregas tomen nota para que no cometan los mismos errores Con esta reseña termino la primera temporada de Alta Definición Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal y que han visto mis reseñas por todo este año El año que viene regresaré con más reseñas Pero no crean que esto es un adiós En lo que resta del año voy a publicar unos documentales sobre la figura de San Nicolás y su presencia en Holanda que tanto me intriga y que espero que a ustedes les guste Ahora sí Evanesco Hola Si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos dale click a este enlace Si quieres conocer más sobre mi canal dale click a este otro enlace Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno suscríbete al canal Y no se te olvide comentar el video darle like y en lo mejor de los casos compartir No cuesta nada y motiva muchísimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!